La imagen de la Inmaculada Concepción de María salió en procesión este jueves del Templo de San Francisco, en la Zona 1, para recorrer las principales calles del Centro Histórico. Como cada 8 de diciembre, decenas de fieles católicos se acercaron para apreciar el paso de las Andas de María, que bendice a los guatemaltecos desde hace más de cuatro siglos. A lo largo del jubiloso recorrido de la imagen, los creyentes cantan, lloran y aplauden. Su devoción fue instituida por la Orden Franciscana después de su llegada en el siglo XVI a Santiago de Guatemala. Con imágenes de Oscar Rivas, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez.